Todos los seres humanos poseemos huellas dactilares. Una huella dactilar es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las crestas papilares de un dedo de la mano, que generalmente se usa el dedo pulgar o el dedo índice sobre una superficie. También es la primera técnica de identificación de personas mediante estas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!